Por ello, el Consejo Liberal Tribunal Nacional de Salta reunió una acordada y resuelve Artículo primero, declarar deportista destacado al señor Ezequiel Octavio II por los logros obtenidos en la disciplina bolsística Artículo segundo, hacer entrega de la requesta recordatorio y copia de la Presidenta III de forma firma doctora Plena José Calagre, vicepresidenta Pérez Bueno, hola, hola, hola Sí, bueno, yo le sigo la carrera a Ezequiel y conozco a toda la familia, conozco a la mamá que trabajó también con nosotros en una de las escuelas en el Cine de Oquina y siempre tratando de hablar y hablamos mucho con Ezequiel yo trato de aconsejarle un poco, de decirle que bueno, apenas salga que tiene que ya seguir el camino profesional o sea, empezar con el campo del Estado, que esa sea su profesión y la verdad que estoy orgulloso de haber estado en este proyecto porque no solo Ezequiel, sino muchos chicos gracias al boxeo dejaron la droga, dejaron la delincuencia dejaron varias, o sea, todas lo que ocasiona la calle, ¿no? la equina y que una mamá te diga que gracias a después el chico se acuerda a la noche y que ya no tiene ganas de salir y que le cambió la vida en el boxeo, en el deporte en general nos sentimos re orgullosos pero a mí me gustaría, porque Romina ha sido la ideóloga, bueno, todavía no todo, pero por lo que pusiste a mí me gustaría que vos también digas una palabra a mí me gustaría invitar a la mamá de Ezequiel, que en cada combate está al lado de él es algo que bueno, está cumpliendo su condena y siempre estaba allí, emocionada, sufriendo, al lado de mí a preparar a los unidos con necesidades así que me gusta hacer también, que importante la familia y un orgullo para nosotros que amamos el boxeo en general Ezequiel, gracias a este reconocimiento, también está emocionado nosotros nos emociona, tu caballerosidad, y a mí me tocó dirigirte también y hoy me toca conmemorarte y realmente es un ejemplo de vida, un ejemplo del deporte gracias a vos y para la palabra Ezequiel Buenas tardes y gracias a ustedes por apoyarme y bueno, ahora todo yo veo diferente, cuando fue mi primer pelea cuando tiroteé, en el programa Mateo yo recuerdo que leí, por ahí a veces cuando me hacen una entrevista yo recuerdo que leí en el diario una carta de una señora que no estaba de acuerdo porque decía que era un delincuente y cuando me preparo para hacer más cosas peores y bueno, yo cambié mi vida y a través de este deporte puedo demostrar a esta gente que dijo eso que se confundió y tal muchos se confunden y pasa de que muchas veces también la gente que cae adentro bueno, yo fui chico y me quería estar preso y bueno, siempre prometiendo más que lo iba a cambiar, lo iba a cambiar y hasta que paré ahí y así tuve que cambiar pero bueno, lo importante es que hoy en día hace 6 años le he elegido la droga estudié voy a estudiar, voy a hacer muchas cosas y que hay un cambio que hice y bueno, y ahora con el voceo yo veo que cuando subo más gente a verme y eso es lo que me motiva la gente, ellos que me ayudan y que lindo, esto para mi entonces me daba ganas de seguir haciendo y bueno, y mi entrenador que yo lo conocía de ahí adentro y bueno yo jugaba fútbol cuando era chico, jugaba bien y era un chico cerrado a quien yo iba a jugar a cualquier otra clase pero como tenía en mi cabeza en maldad me sorprendí la gente que no era mi mamá todo recuerdo como se atrae y bueno el labrón me dijo es que si yo quiero realmente algo tengo que pelear y bueno me dijo como no se ha ido yo aquí igual le digo nada bueno me dijo que 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 que me dijo que que Gracias a ustedes por darle mi premio y por Lucilia. Gracias. Gracias a todos, porque el Consejo es realmente un equipo y ha funcionado bien en la Ciudad de Salud. Muy bien. De esta manera, gracias a todos. Sí, les quiero felicitar a ESEGEL, en nombre de todos los concejales ESEGEL. Quiero decir que realmente tu experiencia es de muchos jóvenes, muchos chicos, que luchan día a día por salir de las drogas, por salir por ahí del conflicto social. Hay realmente una estigmatización de la juventud vinculándola siempre con la violencia y con los aspectos negativos. Pero bueno, la tuya y la experiencia de tantos jóvenes demuestra que es una juventud que si se lo propone puede ser protagonista de un cambio social. Así que muchas felicitaciones en nombre de todos los concejales liberales.